En la ruleta del amor Voy a jugar mi partida Quiero ganar este albur Ser el dueño de tu vida En la ruleta del amor Apostaré lo que pidas Al cinco pongo mi amor Al negro pongo el dolor Y al trece pongo mi vida No permitas que se pierda en la ruleta del amor Lo mejor de nuestras vidas Si quisieras darle vuelta a la ruleta del corazón Ganaríamos la partida La ruleta del amor Apostaré lo que pidas Al cinco pongo mi amor Al negro pongo el dolor Y al trece pongo mi vida No permitas que se pierda en la ruleta del amor Lo mejor de nuestras vidas Si quisieras darle vuelta a la ruleta del amor Ganaríamos la partida Ganaríamos la partida En la ruleta del amor En la ruleta del amor Apostaré lo que pidas Al cinco pongo mi amor Al negro pongo el dolor Y al trece pongo mi vida Abajo todo No permitas que se pierda en la ruleta del amor Anima Sonid Sonid Sonid